Hoy 10 de octubre recordamos a San Daniel Komboni, quien demostró ser un verdadero profeta y precursor de lo que debía y está haciendo África. Así escribe el cardenal nigeriano Francis Arnince, ponente de la causa de beatificación de Komboni. Daniel Komboni fue padre, pastor y maestro de África. Escribe uno de los misioneros presentes en la muerte de Daniel Komboni, que tuvo lugar en Jartum el 10 de octubre de 1881, a los 50 años de edad. La vida misionera de Komboni en favor del pueblo africano coincide con uno de los periodos más discutidos de África moderna. En el siglo XIX se dan cita en África pasiones y contradicciones de toda clase, explotaciones, lucha entre las potencias para su dominio, enfrentamientos con el mundo musulmán, trata de esclavos, luchas tribales. En este escenario hay que colocar el movimiento misionero de la iglesia del que Komboni es uno de sus padres. Su pasión misionera por el pueblo africano queda sintetizada en sus lemas tantas veces repetidos. África o muerte, salvar a África con África, y en su firma Daniel Komboni, esclavo de los negros. Partió para África en 1857 con uno de los primeros grupos de misioneros. Esta misión fue cerrada y considerada fallida debido a la muerte de la mayor parte de los misioneros, pero Komboni permaneció fiel a su juramento misionero hasta el final. Propone un plan global para la evangelización de África, donde ve a los africanos como sujetos de la historia evangelizadora del primer momento. Vuelve a fundar la misión en 1872 con el apoyo de Pío Nono, y contra el parecer de muchos ambientes eclesiásticos y seculares que veían esta iniciativa como un sueño ilusorio, promueve un movimiento misionero en que implica obispos, sacerdotes, religiosos y laicos con una gran y única pasión, hacer presente a Cristo en el mundo africano. Con este fin funda varias obras e instituciones misioneras. Komboni fue uno de los primeros en la iglesia en insistir que la vocación misionera es parte constitutiva del bautismo de todo cristiano, y no un asunto únicamente de monjas y frailes. Por ello abre caminos misioneros a los sacerdotes diosesanos y laicos consagrados y casados entre los no cristianos. Quiso asimismo que las mujeres consagradas a las que llamaba vírgenes de la caridad o casadas fueran misioneras en tierras de misión. Por ello fue el primero en llevar a las mujeres misioneras a África. Ya en 1867 lleva a 15 jóvenes africanos entre hombres y mujeres como misioneros a África, antiguos esclavos rescatados que se hicieron cristianos y maestros habiendo recibido de Komboni la formación. Fue el primer obispo de África central, luchador contra la trata árabe de esclavos. Para Daniel Komboni, escribe el cardenal africano Francis Arnisa, consumido por el deseo de compartir la buena nueva de Jesucristo con todos los africanos, la evangelización del continente africano era un asunto de toda la iglesia. En el tiempo de Komboni muchos pensaban en África como objeto de explotación, de ocupación, de repartición y dominio. Otros soñaban con África a quien ayudar, civilizar y educar. Komboni quería una África donde resplandeciera en plenitud el rostro de Cristo. He aquí el sentido de su santidad, porque él es un milagro de Dios, esto es un signo de su amor hacia los africanos. Te pedimos hoy un celo apostólico tan grande como el tuyo, que se ha impulsado por nuestro amor al Señor y nuestro deseo de anunciarlo en todas las circunstancias de la vida. Gracias por ver el video.